Quiero que vivas conmigo Que en verdad yo te lo pido Que yo te voy a querer Por Dios, por Dios Que es mi testigo Mil veces ha sido mía Muy amante, muy querida Es tu cuerpo para mí Pero tu corazón yo no sabría ¿Cómo te voy a querer, amor? Toda una vida Porque tú eres para mí Amor, amor, hazmín querida Yo no quiero ser tu amigo Pasatiempo ni me diga Yo te quiero para mí Solo para mí Bien de mi vida Contigo llego hasta el cielo Y bajo hasta el mismo infierno Siento el fuego de tu pasión Y el frío intenso De tu corazón de hielo ¿Cómo te voy a querer, amor? Toda una vida Porque tú eres para mí Amor, amor, hazmín querida Yo no quiero ser tu amigo Pasatiempo ni me diga Pasatiempo ni me diga Yo te quiero para mí Solo para mí Solo para mí Bien de mi vida Contigo llego, amor, hazmín querida Contigo llego hasta el cielo Y bajo hasta el mismo infierno Siento el fuego de tu pasión Y el frío intenso De tu corazón de hielo Como te voy a querer, amor Toda una vida Porque tú eres para mí Amor, amor, hazmín querida Porque tú eres para mí Amor, amor, hazmín querida Porque tú eres para mí Amor, amor, hazmín querida